Estoy tomándote Estoy recordándote Quiero evitar pensar en ti Quiero calmar las ansias Tú te ríes Y mi corazón Más allá Un lugar Te fuiste lejos Más allá Un lugar Para ti Abrázame De nuevo Con tu linda sonrisa Abrázame Sé que estás en el cielo Abrázame De nuevo Con tu linda sonrisa Abrázame Sé que estás en el cielo Abrázame 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 de nuevo con tu linda sonrisa Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa Abrázame, sé que estás en el cielo Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa 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 Abrázame de nuevo con tu linda sonrisa